¡Salud! Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa CLQ Chef Solutions. Hoy vengo contento. Vengo contento porque les quiero contar mi último periplo. Ayer salimos hacia Naples a las 7 de la noche después de haber jugado con mis amigos 18 hoyos en Miami Beach. Estuve a punto de ganar, pero me temblaron un poco las piernas. Ganó mi amigo Rodolfo Tancredi, quien jugó. Hizo 5 verdis en la vuelta. Hizo 72 en grosso. ¡Yeah, partner! You made it. Pero bueno, no importa. Nos fuimos a Naples directo a cenar a nuestro restaurante favorito, el Club de la Tortuga. Si ustedes no han ido al Club de la Tortuga en Naples, tienen que hacer un esfuerzo para ir. Eso sí, tienen que reservar y tienen que averiguar a qué hora es el sunset. Porque tienen que ir una media hora antes del sunset para ver el atardecer. Cenamos allí. Por supuesto, no llegamos al atardecer. Llegamos a las 8 y media de la noche. Y de ahí nos fuimos para Sarasota a conocer una universidad de la cual yo no tenía ni la más mínima idea de que existía. Y es la Universidad Ringley, donde Katherine, el año que viene, va a cursar sus estudios de animación. Katherine es una experta dibujante. Es una niña. Apenas tiene 17 años. Pero hace unos dibujos espectaculares. Y lo que me encantó de la universidad, primero, es una universidad mediana, es privada, pero tiene todos los departamentos que tienen que ver con animación, dibujo, producción de película, producción de video. Y ¿saben qué? El nuevo proyecto que tengo es ir a cursar por lo menos un semestre, un semestre sabático, que me voy a disparar en Sarasota aprendiendo a hacer películas, a editar películas. Ya tengo todo listo. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a celebrar? Lo vamos a celebrar. Pero recuerden, mi casa es tu casa. Siempre es importante que recuerden eso. Y quiero recordar también a nuestros amigos de Doral Wines. Doral Wines, nuestro patrocinante. Buena ubicación. Mejor dicho, excelente ubicación. Excelentes precios. Y sobre todo, excelente atención. Por favor, no dejen de visitar Doral Wines en la 104 y la 41. Y como les dije, manejé casi 500 millas entre ir y venir más los desvíos en menos de 24 horas. Estoy un poco, no les voy a decir que cansado, pero aturdido por el manejo. Además que estuvo lloviendo todo el camino. Y hemos llegado a la casa y he encontrado, tengo hambre, y he encontrado lo siguiente. En primer lugar, risotto. Vamos a preparar hoy un risotto. Para nosotros aquí en la casa. Sin embargo, recuerden, mi casa es tu casa. Todo el que quiera venir está welcome. Vamos a hacer un risotto al vino blanco, pero adobado, por supuesto, con cebolla, ajo y guanchale. Guanchale. Si no saben lo que es el guanchale, se los voy a explicar. Esta parte es el cachete del cochino, que es como un tocino, pero mucho más saludable. Entonces, lo primero que voy a hacer es freír el guanchale para que eso bote la grasa. Y en esa grasa voy a colocar la cebolla, el ajo y un poco de mi perejil que ya tengo cortado para ir acomodando el momento para agregar el risotto y luego el vino blanco y dejar que eso se cocine junto con un consomé que he preparado muy sano, muy sano, con hongos porcini. Y eso lo vamos a acompañar con unas chuletas de cochino que las voy a adobar con una sal especial negra, volcánica, que he traído de Hawái. ¡Oh, qué lindo es Hawái! Si no han estado en Hawái, tienen que ir a Hawái. ¡Maui! ¡Oh! ¡Qué cosa más linda es Maui! Pero bueno, vamos a comenzar. Arranquemos pues. Primero que nada, vamos a prender nuestro fuego. Paso número uno. Vamos a agregar el guanchale para que empiece a cocinarse, derretirse, llámenlo como ustedes quieran. Vamos a asegurarnos que el horno está, la candela, perdón, el fuego está encendido. Guanchale. Por cierto, este guanchale apenas lo pudimos conseguir en Boston, porque en Miami todavía no he logrado conseguirlo, pero sé dónde conseguirlo en Boston. Y créanme que esto le da un sabor espectacular. Guanchale. El guanchale es esta parte del cochino, que es como un tocino, pero mucho más saludable que el tocino. Y aquí lo tengo, que se está, digamos, derritiendo, cocinando, hasta que se ponga crunchy. Una vez que él se ponga crunchy, yo lo voy a retirar de mi cocción, porque voy a usar el aceite que generó ese guanchale para sofreír ahí la cebolla, el ajo. Pero, qué maravilla es este guanchale, miren, miren cómo va quedando esto, esto tiene que apagarse porque esto está, todavía eso no va. Guau, mira. Oye, esto sí bota aceitico. Vamos a proceder a colocar la sal volcánica negra en el cochino, porque ese cochino lo vamos a cocinar con esa sal. Esta sal la trajimos de Hawái, de nuestro último periplo, el año pasado, por Hawái. Ya está prácticamente listo mi guanchale. Vamos a retirarlo, prudente y lentamente, para evitar que se siga cocinando. Fíjense, vamos a sacarlo por aquí y vamos a colocarlo en... Fíjense bien cómo lo voy retirando. Lo voy colocando aquí. Voy a buscar una ayuda. Está crunchy, perfecto. Un poco la candela, ahí está, mientras tanto. Aquí es donde cobra importancia el uso de, en vez de hornillas de eléctrica, hornillas de gas. Porque, cuando uno apaga la hornilla eléctrica, el calor que se genera sigue igual que si la tuvieras prendida, hasta por un rato. Pero bueno, ya retiramos nuestro guanchale. Aquí lo que ha quedado, como ustedes pueden ver, es el aceite. A esto le vamos a agregar la cebolla. Vamos a dejar que esto se ponga un poco cristalina la cebollita. Acto seguido, vamos a agregar un poquito de ajo. Y vamos a dejar que eso caliente un poco. Aquí tenemos nuestra cebollita sufriéndose. Vamos a probar el guanchale. ¡Oh! ¡Mmm! La cosa más rica es ese guanchale. Voy a ponerle a la cebolla un poquito de esta hierba para que agarre el sabor. Eso después se lo quitamos. Bueno, ¡qué maravilla! Como les estaba diciendo, esa universidad Ringley. ¡Qué universidad! ¡Qué lugar más lindo! Y lo mejor es que está al lado de la casa. Resulta que esa universidad es la segunda universidad en el país. La segunda, en lo que tiene que ver a todo lo que es diseño gráfico, películas, animación, dibujo, etc. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a varias de las personas, varios de los estudiantes, que han estado involucrados en la creación de películas como Toy Story, Life of Pi. Hoy conocí a uno de los muchachos que estuvo involucrado en la creación de la película Life of Pi. Bueno, ya tengo mi cebolla bastante adelantada. Ahora voy a colocar el risotto para que vaya absorbiendo, para que se sofría un poco con esa cebolla, ese ajo. Esto es una maravilla, preparar risotto. A mí me encanta preparar risotto. ¡Uy, qué rico se ve! Ya se pueden sentir esos olores de la mezcla de la cebolla, del ajo con el risotto. Dejemos que esto absorba un poco esos sabores. No queremos que se queme. Lo que queremos es que absorba ese sabor de la cebolla, del ajo y de mi hierba verde. Ok, ahora voy a proceder a colocar un poco de vino. Maravilla, el vino. Qué rico es el vino para cocinar. Y estamos usando un vino de Santa Margarita. Un pino grillo. De Santa Margarita. Ahora dejemos que esto hierva para que se reduzca el alcohol, para que el alcohol se vaya. El alcohol tiene que quedarse aquí. Ahí queremos que se vaya. Ahora voy a adobar mis chuleticas de cochino, con un condimento que tiene ajo, peperonchino, sal también de Hawái, la negra del volcán, y un poco de comino. Miren esto, miren. Miren esto. Ahora, por un lado, esto es lo que llamamos la chuleta de la dupleta. Por un lado, solamente tiene sal del volcán de Hawái, sal negra. Pero por otro lado, tiene una mezcla espectacular. Señores, esta chuletica está bella. Seguimos revolviendo nuestro risotto. Y una vez que ese alcohol se evaporó, vamos a proceder y a empezar a colocarle nuestro consomé que hemos hecho con hongos por chino. Vamos a agarrar aquí un cucharón de sopa. Mira esto, ¿ves? Mira qué maravilla. Bajemos un poco la candela. Y entonces ahora, vamos a dar que esto se vaya, que ese arroz se vaya cocinando lentamente. ¿Viste cómo el risotto se va cocinando? Uno va colocando el consomé preparado en el arroz para que él se vaya cocinando. Y él se va cocinando porque él, el arroz es dócil, dócil ante el fuego y el líquido que permite que él se vaya cocinando. Qué maravilla. Pero bueno, vamos a arrancar con nuestra preparación del cochinillo. Déjame probar, déjame ver. Vamos a ponerle un poquito de aceite picocito. Ahí va quedando cremoso. Vamos a echarle un poquito más de jugo. Ya esto debe estar caliente. Todavía no está. Vamos a ver. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuánto cuesta esa universidad? Esa es una universidad privada que cuesta su platica. Pero la ventaja que tiene este país son todas las ayudas a las cuales los muchachos y los padres tienen acceso. En primer lugar, tenemos la ayuda federal, que va a depender de la capacidad financiera de los padres. Para eso hay que llenar la forma FAFSA. Basado en la información de esa forma FAFSA, para lo cual el gobierno tomará en cuenta ciertos activos y otros no. El gobierno te dirá, te puedo ayudar con tanto o te corresponde tanta ayuda. Pero aparte de eso hay una cantidad de becas, Bright Futures, la beca A, la beca B, la beca C, que son becas de, digamos, de los gobiernos locales o de instituciones locales. Al final, al final, puede ser que esa universidad privada sea más económica, desde el punto de vista del bolsillo, del papá o de la mamá, que una universidad pública. Pero el asunto está en investigar, investigar el todo. Afortunadamente, como ese es mi negocio o parte de mi negocio, pude asesorar a Kathy, Catherine, en cuál era el mejor camino para lograr ese objetivo. Lo que sí me queda claro es que cuando los niños nacen y los padres dicen, le voy a comprar una beca de esa, un Florida Prepaid a mi hijo, no funciona. Primero, no sabemos si el niño va a estudiar. Segundo, si el niño va a estudiar, no sabemos si quiere estudiar en una universidad pública o una universidad privada. Lo que el Estado reconoce para una universidad privada es tan pequeño que no vale la pena. Y cuando analizamos el costo de oportunidad de ese dinero que invertimos en ese, llamémoslo, Foreign, I mean, Prepaid College, es tan pequeño que no vale la pena. Esto se está pasando de candela, vamos a echarle un poquito más. No, no, le estoy bajando, le estoy bajando. Vamos a echarle un poquito más de líquido. Ahora vamos a proceder a colocar con un poco menos de candela nuestras chuletas para que empiecen a cocinarse. Miren qué belleza. ¡Oh! Son unas chuletas de cochino. Uy, esa candela la tengo en mínimo y está fuerte. Miren qué belleza. Miren esto, qué lindo está. Vamos a probar el grano a ver cómo está. Si ya está adelantada en la cocción, o si todavía tengo que agregarle. Vamos a ver. ¡Atención! ¡Tenciones! Van muy bien. Yo creo que ha llegado la hora de colocarle. El grano está al dente que llaman. Ahora le voy a agregar el guanchale. Para eso voy a utilizar esta herramienta. Qué maravilla esto, ¿no? Este es el guanchale. Que después que ha quedado fritico, yo lo he cortado lo más pequeño posible. Y esto le va a dar un toque, un sabor. Deja que ustedes prueben esto. Recuerda, mi casa es tu casa. Ya ustedes tienen la dirección. Los productores del programa me han prohibido seguir dando la dirección. No, no, no. Esto está... Eso está divino. Vamos a agregarle al arroz, ya que está listo. Casi listo. Unos ají dulces. Para que le den... El toque final. Y... Un poco de perejil. Uh, la, la. Ahora sí. Bajemos la candela un poquito. Esto ha quedado... Muy, pero muy, muy bonito. Ya tendremos... Los resultados. La opinión de los comensales. La opinión de los comensales. Bello. Señores. El risotto está listo. Y voy a proceder ahora en un acto de sublime amor a probarlo. Miren, 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 miren. Oh. Uh. Ese guanchale. Ese aroma del guanchale. Con la cebolla. Y con el ají dulce. Oh. Mamma mía. Mira. Mira. Mira que cremoso ha quedado. Mira. Mira. Ni en Italia. Vamos a ponértelo aquí. Vamos a ponértelo aquí. Estamos terminando las preparaciones. Mira que belleza. Cómo va quedando esto. Los llevo en el corazón y no paguen renta. Y les pido, por favor, que chequeen en Naples. Turtle Club. No son sponsors míos. No importa. Pero lugares tan bellos que vale la pena. Así que, buenas noches. Que disfruten el fin de semana. Los quiero mucho. Y hasta nuestra próxima entrega. Salud. 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 Salud.